Muy buenas a los YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Howard's Legacy, continuamos, estamos con el profesor Figg, tenemos que hablar con ella. Hemos sido cautos y no hemos contado nada. Con su tiempo, de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Vale. Esto representa las misiones principales. Gracias a completar las misiones principales, avanzarás en la historia, desbloquearás nuevas características y conseguirás experiencia. Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel y de hechizo. En estos casos deberá poseer el nivel de hechizos necesarios para activar la misión. Pues obtener hechizos nuevos completando las tareas de los profesores o como recompensa para regresar las misiones. Clase de encantamientos. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Muy bien. Se llamar la bienvenida Hogwarts. Estatura de Gregory el Pelota. Entonces, con una sonrisa hasta la mera muestra al mago medieval Gregory el Pelota, el célebre inventor de un cuento mutuoso de Gregory. Una poción que hace creer aquí en la EVE que la persona que se la ha dado es su mejor amigo. Bueno, esto es un punto de esto de desplazarnos. ¿Qué te pasa, chaval? Estás ahí un poco... Deslizan en ese, ¿no? Ya. Media botella de sanguíjuela estupefacta y a remover en sentido horario. ¡Rebelio! No puedo. ¿Y esto? No. 21 Ah, esto es un código de esto. ¡Eh, eh! ¡Han hecho mierda! Se me ha ido la hoja esa. Vale. Hidra y cangrejo son 17. Adiós, ¿esta hoja? ¿Dónde se coge? ¿Debo que era un tiraco o qué? Bueno, ya estudiaremos esto. Voy a avanzar. ¡Corre, corre, 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 corre! Aquí, a clase. Desmaius. ¡Desmaius! ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Lelioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, os sonará. Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¿Vamos? Ya lo equipamos en la rueda, ¿no? ¿Vosotros primero? ¿Vosotros primero? Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso Y luego el lanzamiento básico. Recuerde ¡Levioso! ¡Bien! ¡Bien hecho! Muy bien. Pero el mejor modo de practicar... ¡Olé! ...con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas... ¡Aquí damos la bienvenida en condiciones! Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar... Bueno, es que voy a ver el Protego. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Levioso! ¡Suerte! ¡No es cuestión de suerte! ¡No es tu primer duelo! ¡Digamos que aprendo rápido! ¡Se te da bien! ¡Muy bien eficaz! ¡Gracias! ¡Fuera ya! ¡Ojalá todos mis alumnos fueran tan capaces! ¡No está mal para empezar! ¡Te has empleado a fondo! Le he puesto en un brete y ha superado el reto. ¡Puntos para Ravenclaw! Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula. Pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Shalow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. ¡Rebelio! Siempre pensé que Levioso era para los de primer año. Ya no. ¡Levioso! Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Practica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Shalow, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro. Tal vez no fuera tu primer duelo. ¿Por qué voy a echar mi varita en un combate? En realidad, sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Está... Será misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Relo. Si te interesa. Hasta la próxima. Vale. Rango 2. Estudiante del primer. Ah, está cerrado. Cerrado de nivel 2. Algo tiene ahí dentro. Es un placer verte, joven. Vale. Ahora tenemos que ir hacia allí. ¿Y por dónde se sube aquí? ¡Oh! ¡Rebelo! Supongo que todo esto está lleno de cosas, ¿no? Vale. 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 Vale, vale, nos callamos. ¿Qué otro jugador? Claro, esto es el aula del profesor PIS. ¿Qué trama es ahora? ¡Rebelio! Arriba. Vale. Vale, ahí está la de esto. Vamos a tardar un poquito por aquí. Mira, aquí hay otro de esto. Un placer de encantamientos. Los hombres lobos se mueran a los dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Esto tiene gracia! ¡Rebelio! ¡Me quedo a animar a quien insiste en que lo que dice son palacias! ¡Era Albert Bud! ¡No, qué va! ¡Era Basil Flack! ¡Uh! ¡Pelea, pelea! ¿Quién ganará? ¿Será el ministro Bud o el ministro Flack? Pero... ¡Pibs nos vas a meter en líos! ¡Os meteréis en un lío! ¡Pero Pibs no piensa parar! ¡Ella dice que fue Bud y él dice que fue Flack! ¡Pibs! ¡Vale ya! ¡Nos van a castigar por ti! ¡Ah! ¡Os equivocáis totalmente! ¡Fue... ¡Pastus Gor! Al final, ni Bud ni Flack! ¡Pero os habéis metido en el partido con el profesor Black! ¡Vale! ¡Interrogante! Ah, hay otro aquí Sería dos Patito Bastante feo tiene un gato Vale, yo creo que el unicornio Esto tiene El dos, ¿cuánto es? Buah, se me va a ver Tengo que averiguarlo Bueno, vamos a eso Uy, de Gryffindor No sé yo si confiar en él Hola, soy Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial Para su formación en el arte de los encantamientos Pero tengo confianza En que trabajaremos Con la pasión y el rigor Que requiere un reto Como este Muy bien Ahora todos abran sus libros Por la página 517 Pero, para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia Entre los conjuros de cambio De color Y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde Para estudiar Vaya, los meses de verano Les han pasado factura Al parecer Estas vacaciones Han practicado Obliviate entre todos ¿Ya no recuerdan Cómo es un encantamiento convocador básico? Mmm, vaya Parece que necesitamos Un repaso más que urgente Elijan todos una pareja Y tomen posiciones A ambos lados del aula Utilicen ahora esos libros Como los pesos muertos Que parecen creer que son Y... Túrnense para atraerlos Desde las manos De sus compañeros Solo hace falta un libro Por pareja Señorita Dale Gracias Pónganse en posición Vale Acción 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 No está mal Aprende bastante rápido Veo mucho potencial Pero recuerde Eso no sirve si no practica Siga así Y podría ser rival Para la señorita Onai Muy bien clase Hemos acabado con esto Bien Como parece que todos Ya dominan los fundamentos Y hace un día excepcional He pensado Que realizaremos Una pequeña excursión Vayamos fuera A respirar aire fresco Conmigo Voy a que les sea más rápidos ¿No? Siempre he pensado Que la diversión Va de la mano De la pericia Y si hay jugadores De Quidditch aquí Estarán de acuerdo Con esto Así que Qué mejor Que un poco de deporte Para probar los avances Con el encantamiento Convocador ¿Eh? Jejeje Así que Así que ¿Por qué no empieza Nuestro nuevo alumno? ¿Eh? 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 Es sencillo Lance un axio A una de las esferas Y abandone su hechizo En el último momento ¡Acción! ¡Sé que es como los go... ¡Muy bien! Lo clavo Aparte señor Lo veo ¡Espléndido! Un control Y... Me pasé No se preocupe Muy bien Puntos para Ravenclaw Pero qué sería del deporte Sin cierto toque De competencia amistosa Señorita Onai Podría ofrecerle Un desafío A nuestra nueva incorporación Venga Suba Vamos Usted será el azul Como antes Y señorita Onai Usted será el rojo ¿Entendido? Sí señor Esa ella Oh mira el campo de Quidditch Se la podemos tirar la bola ¿No? Sí Acción Oh Me he quedado corto Allá vamos Hostia Que jodida Que va a tirar la mía Eh Eh Profe ¿Puedes irte a otro lado? Nos hemos cagado Nos hemos cagado Eso es Nos hemos puesto la de ella Incluso mejor que antes Acción Acción Ah tío Ah tío Creo que esto ya es mucho más que interesante Pues sí Basta de charla Concéntrense Les hará falta Todo depende de esta ronda Veamos 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 Así se hace Así se hace Toma Toma Súperte eso Va Hemos ganado El profesor lo tiene que mover Paliza Un control excelente Lo han hecho muy bien Enhorabuena Se acabó la clase Recojan sus cosas al salir Eh Lo has hecho muy bien Creo que te había subestimado Lo reconozco Tardé semanas en dominar a Accio Me llevo semanas Empezar a encajar Cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán Te lo prometo No hay ningún problema Me las arreglo bien solo Gracias Pero me las arreglo bien solo Veo que tienes confianza Vengo de Wagadu Me cambié justo antes De mi cuarto año A mi madre Le ofrecieron enseñar Adivinación aquí Sin casi darme Cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela Y un país nuevos Ha sido un placer Y repito Quizá te parezca Una pregunta extraña Pero Allí la magia Es igual que aquí Sí En gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender A usar varita En Wagadu En Wagadu casi nadie las usa ¿Puedes lanzar hechizos Sin varita? Claro La magia sin varita Me parece mucho más instintiva Por no mencionar Lo conveniente que resulta Si no la llevas encima Aunque he de admitir Que empieza a gustarme Esto de usar una varita Es muy Dramático Vale Gracias Es estupendo Aprender sobre otras Escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos Wagadu Pero me alegro De estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo ¿Qué habla de eso En el beso de Harry Potter De hacer magia sin varita? Porque todos llevan varita Claro que puedes usar Accio con humanos Si es lo que quieres Para ser precisos Accio ¿Quién yo? Ah, yo me voy a castigar Quería hablar conmigo, profesor Eso es ¿Ha disfrutado Con su primera clase De encantamientos? Bueno Una competición en el exterior No era la lección Que esperaba, señor ¿Qué encantamiento Tiene lo esperado? Muy bien Se las ha apañado Para superar A la talentosa Señorita Onai Gracias, profesor Disfruté de la partida La señorita Onai Es una adversaria tenaz Aunque últimamente Anda un poco Distraída La profesora Weasley Nos ha pedido A los demás profesores Que le demos Clases particulares Al margen de las normales Espere noticias mías En relación Con una tarea especial Que le estoy preparando Vale Rebelio ¡Rebelio! ¿Qué tiene el profesor Ahí arriba? ¿Qué tal tu primer día? Muy bien Muy bien Samantha Vale Es en secundarias Weasley Después de clase O sea Weasley Quiere verme En su aula Está al otro lado Del patio De transformaciones Entra en exo Y lo de que tratar Vale Sí que me dijo Es verdad Que me reuniera Bueno ya después Pero Vamos a aprender a usar esto ¿Qué es esto de ahí? ¿Cómo se hacía? Vamos a hacer esto de aquí al lado En teoría Una ascensorada No hace falta ¿Eh? Joguas ¿Esto qué es? Oh ¿Cómo piséis donde no se debe No se vuelva Pero está que vamos para arriba ¡Cofrecito! Arriba este La guía de campo Es un recurso Muy Me encanta Estar incluida En ella ¿Esto cofreís? ¿Bloqueado? No puedes ir Con más cuidado Solo pido eso ¡Rebelio! ¿Puedo ir ¿Elius? Tienes un moco En la nariz Creo que deberías Saberlo Pero no está Pero no está Pero no está ¿Pero hace tú? Ah Sí Es el que me lo ha dicho ¡Rebelio! ¡Pero de guberno! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay aquí? ¿Hasta donde antes? ¿Qué? ¡Rebelio! Vale. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? ¡Eso! Disculpad, Dick. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecath y Ronen. Parece que el profesor Fick le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? Qué pesado con lo de investigar, ¿no? No, profesora. Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. El profesor Ronen nos mencionó. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. Ya estoy listo. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Salo o Natsai Unai. No, no. De qué coincidencia. Con Sebastián, creo. Me gustaría ir con Sebastián. Me alegro de oírlo. El señor Salo es un joven mago muy capaz y conoce la zona. Él evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Hablo con el profesor Ronen por decir tu primera tarea. ¿Dónde está el profesor Ronen? ¡Ey! No me marca la ruta, ¿no? Tengo mucho tiempo de cargar esto. Siempre he dicho que viajar, ábrela. Vale, mira dónde estaba el tío este. Me... Me... Me lío bastante. ¿Quieres pasar a mi estudio y dejar que el profesor te enseñe el reparo? Vale, pero ¿dónde está el profesor Ronen? Para el profesor... Le gustaría hablar de todas las tales. Se informa... ...pues va a Francisco Ronen. Pero que está en el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba al lado, tenía que ir andando Ahí está ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí Y es uno de los útiles Reparo Arregla cosas al momento Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos Tiene pinta de ser bastante útil Más a menudo de lo que imagina Como mencionó la profesora Weasley No soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase Para que se ponga al día con sus compañeros Otros profesores también han aceptado hacerlo Pero antes Cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares Para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Completaré las tareas Empezaré la tarea de inmediato, profesor Recoge la página valorada Voladora cerca de la setor rota Recoge la página valorada Esta es la zona ¿Dónde estará la página voladora? ¡Rebelio! Muy bien Pero vamos acá aún más ¿Dónde? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vame a pasar otra! ¿No? ¡Vale! ¡Vale! La estatua rota Agrega las figuras Un cofre aquí ¡Rebelio! La habitación cerrada está ¿No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventasen los polvos? ¿Están ahí las dos? He marcado algo ahí ¿Están ahí las dos? Al reparo, ¿no? Pero el reparo no me lo he enseñado todavía Claro El reparo no lo sé No entiendo lo que me dice este hombre Está ahí Debe de haber por aquí Una página voladora ¡Rebelio! ¿Me ayuda algún alma bondadosa? ¿Qué? ¡Pero es esta! ¡Pero es esta! ¿Qué tengo que hacerle, tío? ¡Rebelio! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasa aquí? ¡Va a estar niébla, tú! Profesor ¿Por qué debo completar estas tareas? Le darán experiencia de primera mano Antes de que se ponga a dominar una magia nueva Buena suerte Nos veremos pronto ¿Ya nos podemos ir? ¿Pero por qué sale aquí esto? No Confío en que las tareas He acabado en las tareas Pero lo que he hecho antes no era Estupendo Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación ¿De acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí, señor Recuerde que la varita es un conducto para su magia Tengo que comprarme la altura esa Uy Y ahora le da Eso es Muy bien Si quiere practicar a arreglar algo Pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho ¡Reparo! Supuestamente simboliza el corazón Tal vez alguien a quien dejaron plantado No podía soportarla Ya la queda, profe Ya nos podemos ir, supongo Sí No aspiramos A ver si nos da tiempo a ir a Ollivander ¡Wow! ¡Rebelio! Artefacto ¿Dónde? Uy No la cojo Marcas de quemadura Uy Yo hierro la escoba esa ¿La escoba? Ah, está esperando el Sebastián este Hola Sebastián Ah, mi nuevo encargo Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas Y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí No he salido del castillo desde que llegué Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos Hogsmeade es un lugar encantador Además tiene de todo Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas ¿Vamos? Vamos ¿Vamos andando o qué? Me alegro que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy Lo mismo digo Gracias, por cierto ¡Claro! Solo tú me has podido vencer en duelo Tal y como yo lo veo, me conviene no perderte de vista Hablando de Weasley Parece que le has caído bastante bien, ¿no crees? ¿De verdad? Me alegra saberlo Aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo Dado mi historial de castigos Tienes experiencia con los castigos, ¿eh? Solo lo justo para no perder la forma Hablando de castigos Puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno Un placer ser de ayuda Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando Como tantas otras veces La profesora Weasley vino a por mí Y de alguna forma convenció a la profesora Scribner De que tenía que irme Uy, me he quedado pillado con el banco ¿Y qué hiciste para que la bibliotecaria te la tenga jurada? Bueno, digamos que tenemos... Dificio al perdedor Cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida Y yo, por otro lado, tiendo a disentir Ah, espera un momento Este es un sitio estupendo para recoger crisopos salados Son muy bonitos Pero si los jueces bien son un ingrediente fantástico para pociones Quedamos crisopos Por las barbas de Merlín, el bosque prohibido Mira ¿Qué sucede? Míralo con tus propios ojos Nada mal, ¿eh? Desde luego esto no se ve todos los días ¿Creéis que Poppy ya ha visto a los hipogrizos? Desde luego Seguro que les ha puesto nombre Cabriolas y azucarillo Chagrísimo, ¿no? A la izquierda está el bosque prohibido Fuera de los límites del alumnado Como su nombre indica Exactamente Creen que es demasiado peligroso Me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva Ah, puedes ver Hogsmeade justo después de esas ruinas ¿Has tenido la oportunidad de explorar el castillo? Un poco Es gigantesco Pues sí Llevo cinco años allí y apenas he arañado la superficie Hay mucho que ver y lugares por descubrir Ah, ¿y te gustaría compartirlo con la clase? Tal vez algún día No puedo ir por ahí contándote todos mis secretos, ¿verdad? Todavía no me has dicho cómo es que se te dan tan bien los duelos Que los Cestrals tiren de los carruajes me parece algo siniestro Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos ¿Tú sí los ves? Por desgracia Pero tú también has vivido unas cuantas cosas Como el ataque de aquel dragón Si todo va bien, el resto del año será más tranquilito Señor Moon Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco desmejorado Así Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer, señor Salo De media vuelta De media vuelta Porra ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿Qué, señor Moon? Un demi Gais Feo, peludo Protego Y aterrador Estaré en el castillo a salvo ¡Lumos! Les deseo mucha suerte ¡Leviota! ¿Un demi-gais? No sé qué le echará el zumo de calabaza Pero está claro que debería dejar de hacerlo No había visto nunca al señor Moon así El señor Moon es todo un personaje Mi hermana Anne cree que es encantador Pero yo creo que podría mejorar como celador Ah, ¿tu hermana también es Slytherin? ¿Lo es? Bueno, lo era Ahora no está bien Pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts Vamos a Livander La verdad Si se pudiera embotellar la magia de este sitio No sé si serán las tiendas o la gente Pero Hogsmeade tiene algo de lo más especial ¡Rebelios como polillas a la llama! No me dejan correr aquí ya ¿Cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas Una varita y alguna cosa más ¿No es así? Sí Semillas de dictamo y algunas hechicerías y recetas de pociones Perfecto Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana Nos vemos en la plaza en cuanto haya terminado Recuerda divertirte Esto es Hogsmeade Después de Hogsmeade está repleto de atracciones tiendas y demás puntos de interés Qué bueno es para ir utilizando el mapa de tu día de campo Pelajes Ollivander Tiene la varita hacia Ollivander Por las barbas de Merlin Otra vez no Enseguida le ata Ah, es usted Un momento, por favor Hola, señor Estoy buscando Una varita nueva, sí Ya era hora Sí, yo ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Kerbal Ollivander Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander Los mejores fabricantes de varitas del mundo Es un placer conocerle De verdad Bien, acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no No es que me da hacer No es que me da hacer Ah, sí No es que me da saúco, quiero Un núcleo poderoso 26 centímetros Esta servirá Tome Pruebe esta Vamos, agítela Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Vaya, no es la pareja que buscamos Encontraremos una, no se preocupe No, tú no Esa es No me gusta Muy clara ¡Cielo santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio Esto es más complicado de lo que imaginaba Cae desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor tú Ah, ahí estás Sí Creo que vas a ser la elegida Tome Cójala Vale Tipo de madera, chopo De gusto Qué interesante Pues está mola Curiosa elección Pero Hay variaciones Vale, vale, vale No había visto lo delante A ver, es muy sencillo, ¿no? Esta Esta La despierta Tipo de madera Qué interesante ¿Me cambia? Curiosa elección ¿Eso cambia? Qué interesante Vale Vale Pelunicornio Que sirve por núcleo de la varita Tiene fama de producir una magia homogénea Nervios de corazón de dragón Nervios de corazón de dragón La varita de nervios de corazón de dragón Es muy poderosa Y aprende rápido ¿Usted qué piensa? Extraordinario Una varita nueva Es el principio De un futuro radiante Y mágico ¿Esto es? Bien Diferente He notado una especie de agitación Ahí está Tu conexión parecía especialmente poderosa La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella Estoy deseando probarla Claro Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón Puede hacer magia asombrosa Además el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones Sobre todo en momentos de necesidad Suena maravilloso señor olivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda Muy bien Rebelio Guantes de duelista ¿Cómo nos equipamos? Eh, 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 eh Inventario Aquí No veo, bueno No me gorro, la verdad Mejor nada Ahora, seguimos aquí de la tienda Rebelio Señor olivander no tiene nada más No nos molestemos Bueno, pues vamos a dejar aquí el Cosmic Y en el siguiente avanzaremos Y iremos a las tiendas de pociones y demás ¿Qué necesitamos? Está muy guapo, eh Está muy guapo Y vamos a tener que echar muchas horas aquí en el Hogwarts Espero que os haya gustado este vídeo Si os haya gustado este vídeo Si os haya gustado este vídeo Si os haya gustado el like Suscribiros al canal por más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!